como andamos mi gente hola estoy trayendo el 2007 honda civic y les voy a enseñar cómo quitar el power steer el power steer no tiene ningún problema pero yo les voy enseñar cómo se quita para eso necesitamos empezar quitando lo que es el soporte del motor y para eso necesitamos un dado 18 aflojamos los de arriba ya que hayamos aflojado los dos de arriba ya podemos sacar estos es muy fácil de quitar y si quieren saber cómo se quita completamente vayan a la descripción del vídeo ahí tengo el vídeo de cómo se quita el soporte es muy fácil y ya no tenemos de soporte ya el soporte ya lo quitamos entonces quitando el soporte ahora vamos a aflojar la banda con la banda necesitamos un dado 19 y cualquier llave y le vamos a poner en esta parte de aquí yo les voy a enseñar y le van a mover la racha para enfrente van a ponerla la llave y van a mover así ven para enfrente y van a mover así ven para enfrente por qué por qué ustedes siguen y está en la descripción también del vídeo de cómo se pone la banda del honda civic ahora ahorita se los voy a enseñar aflojando la banda ya sólo sacamos la banda porque vamos a poner en esta parte de aquí la llave para hacer de fuerza y aflojando la llave y aflojamos entonces ahora lo vamos a sacar ok ahorita que ya quitamos la banda ven que la banda ya no la quite toda solo la hice a un lado para acá ya le quitamos el tornillo que lleva ahí que es un tornillo 12 entonces como bajamos el motor el otro tornillo va arriba y hay que sacarlo ahorita también entonces ya sacamos todo el soporte porque de aquí arriba vamos a mojar todo lo sacamos para afuera ahorita ya habíamos sacado como se llama de aquí el soporte entonces vamos aquí abajo ahora y como les digo sacamos el tornillo de aquí abajo y ahora le metemos la racha grande una racha grande por aquí para que ustedes lo puedan mover así ven sacamos el tornillo de ahí porque el tornillo si ustedes lo ven ahí va a ver ahí ustedes lo pueden ver que ahí está el tornillo agarrado ve eh y miren el compresor se mueve ve entonces ya lo sacamos de ahí entonces como ya aflojamos el tornillo ahora metemos la mano por aquí ahora metemos la mano por aquí y lo aflojamos mira lo aflojamos ya como que no está flojito ya ya lo sacamos de ahí porque ahí está y lo sacamos miren entonces sacamos el tornillo es un tornillo en el tornillo y ahora lo vamos a ver abajo ok al power steel se mueve miren ahí está entonces si ustedes lo van a cambiar ya solo le desconectan las dos mangueras que lleva lleva dos mangueras de power steel ahí las desconectas y ya sacan el power steel pero como yo no lo voy a sacar ahí lo voy a dejar ahorita y ahí lo voy a armar entonces ahorita que ustedes sacaron eso se acuerdan que solo tiene dos tornillos sacan y lo ponen ahí lo mueven ustedes ve como quieren pero como yo solo les estoy mostrando yo lo voy a volver a poner para empezar le voy a poner el tornillo de aquí abajo para que se detenga y de ahí le ponemos el de arriba y ya lo empiezan a armar de vuelta ven yo ya le puse el tornillo nada más solo para mientras y voy para arriba entonces ya le pusimos el tornillo de arriba ahora lo vamos a apretar desde abajo los dos yo siempre aprieto el tornillo de arriba desde aquí abajo porque es más fácil a veces de arriba también es fácil pero me gusta aquí porque aquí los aprieto los dos de en solo bueno entonces ahí ya solo lo apretamos y ya quedo listo el power steel ya esta puesto de esta forma es como se pone el power steel ahorita viene arman el soporte arman la banda arman todo y ya ustedes lo terminan de ver si ustedes quieren saber como se arma el soporte si no se acuerdan sigan mi video ahí esta el video ahí les dejo el video de la descripción del video ustedes siguen ahí esta la descripción también del video de como se pone el power bueno mi gente entonces ahí les dejo un videito mas suscribanse denle like compartan si a alguien le gusto déjenme su comentario en la parte de abajo y ahí suscribanse ahí en mi canal y este nos miramos a la próxima gracias por ver mis videos cuídense